La ambición te hizo llegar a ser La razón te hizo dudar de quién sos El amor te hizo dudar de piel Y el corazón te hizo escapar Si se cerró, tal vez no era para vos Si no se dio, no era para ser Algo te hizo cambiar de parecer Que luego abrió hacia algo mejor Lo que sientes, lo que habla en tu interior Si ardió, puede que te quemó Algo que finge ser más de lo que es Que sin dolor ya se olvidó Lo que sientes, lo que habla en tu interior Esa es tu verdadera voz Siempre es contraria a la razón Esa es tu verdadera voz 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 No, 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 no.